Y queremos presentarles nuestros nuevos maíces, Arvales 2155 Hérculex, Arvales 2183 MGRR y el Tropical Arvales 2111 Hérculex. Son materiales nuevos adaptados a una amplia zona de nuestra región, en el caso de los templados para toda la zona de Pampeana y también para parte del Noa Inea. Por otro lado queremos comentarles que Arvales está lanzando nuevas tecnologías, hoy estamos dándole la posibilidad al productor que a la hora de elegir cualquiera de nuestros híbridos pueda optar por tener maíces MG, Hérculex que le confieren mejor tolerancia a espodóptera o cogollera y también la tecnología RR, taqueado con algunas de las tolerancias insectos. Sin olvidar, como decía en un comienzo, siempre con la posibilidad de que el productor pueda elegir que tecnología le es más conveniente para su manejo productivo.